¿Qué busco? Pues mira, en un producto busco realmente eficacia. Sobre todo mi problema, como toda madre trabajadora, es el cansancio. Yo busco en un cosmético que solucione, a ser posible de una vez, todas las necesidades que tiene mi piel. A un serum le pido que me ilumine la cara, que me hidrate muchísimo y que si puede, combata mis signos de expresión. Pues en mi caso, mi piel es mixta, que acabe con los brillos de la zona T. Mi piel está incómoda porque está tirante o a lo mejor hay un día que ha hecho mucho viento y la piel es reactiva. Que me solucione todo eso de una vez. La eficacia es que unifique el tono, que la piel se mantenga jugosa, luminosa, hidratada y que si encima atenúa los signos de envejecimiento, pues muchísimo mejor. Y que fuese en un solo paso mínimo que durase un nanosegundo. Noto la piel como jugosa, apetecible, como más firme, súper hidratada. Te despiertas de un buen humor fantástico por la mañana porque claro, te notas la piel muy unificada, muy luminosa. El momento ese gris que notaba antes ya no lo noto. Incluso hasta he notado que ya no tengo casi ojetas. Y al cabo de los ocho días el efecto ya se nota bastante. O sea, notas que la piel está realmente lisa y está realmente bonita. Es una maravilla. Pues mi piel está cada día más mate. Y no solamente cuando me aplico el producto, que la noto mucho más fresca y más limpia, sino que me dura todo el día. Además la tengo como más lisa. Pues yo la noto mucho más luminosa. El problema ese que tenía de cara apagada y tal, me ha desaparecido. Es muy agradable de utilizar. Vamos, yo estoy feliz. Se nota enseguida, pero a los 28 días el cambio es increíble. O sea, ves como tu piel está en su estado más óptimo, que la piel y el tejido está reparado, está la piel bonita. Tengo un truquito y lo mezclo con el fondo de maquillaje y me deja una cara estupenda. Y también aprecio mucho que está muy unificada. Sabes esto que está todo el tono de la piel igualadito. Te lo notas tú y lo notan otras personas. Sí, a mí me lo han notado muchísimo. ¿Qué te estás haciendo? Pues nada, dos gotitas del elixir.